Lo primero que deciros es que el micro está así de cerca y quizás estorba un poco en la imagen porque tuve problemas de sonido en el anterior, sale mucho ruido, entonces lo he probado y creo que tiene toda la pinta de que va a pasar lo mismo. Entonces necesito que mi voz esté lo suficientemente alta como para luego reducir ruido y ese tipo de cosas. Aún así, si se escucha mal, pedir disculpas. Hoy, bueno, como ya habréis leído en el título, tenemos un consultorio. Básicamente lo que hice fue plantear dudas sobre amor o pareja en el Instagram. Entonces voy a contestar a esas personas que me enviaron sus casos y que requerían de un consejo. Entonces si queréis participar tenéis mi Instagram por aquí abajo, así si me seguís podéis estar atentos a las historias y cuando vuelva a plantear esta sección pues también participar. Voy con la primera consulta. Llevo nueve años con mi novio y es el único con el que he estado pero pocas veces siento que estemos bien. Me cuesta encontrar conexión emocional con él o abrirme sin miedo a que me juzgue. Muchas veces puedo estar mal o sentirme mal con él pero casi siempre doy de lado lo que siento y no digo nada por no crear conflicto. No sé si es que somos muy diferentes en la forma de ser y no llegamos a ser compatibles o si el problema lo tengo yo por mis miedos e inseguridades que no puedo sentirme bien. A ver, en una relación, sea de la duración que sea, son clave la comunicación y la conexión. Dos cosas que tú me estás diciendo que te faltan. ¿Qué pasa? Que cuando estos aspectos no están presentes es normal que sufras, ¿no? Que es lo que te está sucediendo. En cuanto a la comunicación, tú lo que me comentas es que no le comunicas a tu pareja cómo te sientes para no crear conflicto. ¿Pero qué sucede? Que el conflicto se está creando en tu interior, que es lo que tú me has exteriorizado. Por lo tanto, ese conflicto que estás evitando ya hay, ya está, ¿no? Aunque sea en tu interior ya existe ese conflicto y hay que resolverlo. ¿Crees que quizás una buena opción sería poner las cartas sobre la mesa? Abrirte ante él. Algo muy beneficioso en pareja es explicarle cómo te sientes. ¿Qué pasa? Que hay formas y formas de decir las cosas. Te recomendaría, ¿no? Que intentases explicarle las cosas desde tus sentimientos, desde lo que tú sientes, no señalándole. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores hace tiempo ya. Para nada tienen que ver los resultados que se consiguen comunicándote, señalando, diciendo, es que tú, es que tú, es que tú, que hablando desde el yo, es que me siento así. Es que esta situación me está provocando esto y quiero decírtelo porque me importa esta relación, ¿no? Entonces, cambia totalmente la perspectiva. No quieres humillar al otro, ni que te pida perdón, ni que reconozca que tienes razón. Ni que reconozca que tienes razón. Joder. El objetivo es que te entienda, ¿no? Y que empatice contigo, al igual que tú, empatizar con él también, que te exprese un poco cómo se siente y por qué realiza ese tipo de actitudes, por qué se comporta así. Entonces, pues es un poco que cada uno hable desde sí mismo y no acusando al otro. Es importante que le comuniques qué necesitas tú de él. Porque está pasando esto, ¿no? Siempre, obviamente, desde el respeto, ¿no? Respetándole a él y a su personalidad. Pero, ¿qué necesitas tú? ¿Cómo te gustaría ser atendida, no? Te aconsejo que busques un momento a solas, que tú creas que como que se está creando más intimidad y comunicárselo en ese momento, ¿no? Es muy importante también ver en el momento en el que dices las cosas, no cuando, yo que sé, estáis cocinando, haciendo cosas, o estáis por la calle y que en ese momento no hay ningún tipo de intimidad. Sino tiene que ser algo que es importante, ¿no? Lo que le vas a comunicar. Entonces, lo que envuelve la situación tiene que ser acorde con lo que se va a decir. ¿Qué pasa? ¿Encontraréis algún punto intermedio en el que ambos estéis bien? Y sobre todo, lo más importante, si tú te animas a averiguarlo, porque puede que estés cansada y ya no quieras averiguarlo, y simplemente quieras dejarlo. Así que, bueno, te recomiendo indagar en este tipo de cuestiones. Estoy en pareja hace unos meses con un chico que estaba súper enamorado de mí. Admito que desde un principio sí me gustaba, pero no como para formalizar. Lo hice porque insistía. Él no trabaja ni estudia, está cómodo, pero dice que quiere un futuro conmigo. A mí, sinceramente, me cansó un poco su comodidad. ¿Qué debería hacer? Ya lo hablamos, pero ni caso. Lo primero que me llama aquí la atención es el cómo has formalizado la relación sin querer hacerlo. Esto ya es un paso muy importante, que lo cambia todo. Esto al final se trata de una falta de respeto hacia ti. ¿Dónde queda tu opinión? Ya no te digo ni tus sentimientos. Y luego, por otra parte, está la cuestión de qué es lo que te gusta exactamente de este chico. Para estar en una pareja sana es necesario aceptar tal y como es a la otra persona, no querer cambiarla. Tienes que sentirte cómoda con la forma de ser de tu pareja, con su personalidad, con sus hábitos, con sus valores también. La pregunta formularte sería, ¿esto se está cumpliendo en mi relación? Sería un poco eso. La siguiente consulta, como es un poco larga, voy a ir mientras la leo, resumiéndola, ¿vale? Llevo dos años con mi pareja y hace cosa de un año empezó a caer en picada anímicamente. Se llega a un punto en el que muestra total apatía por todo. Ha perdido el interés por todo lo que le gustaba. Vive con una ansiedad y tristeza constantes. No se valora nada a sí mismo. Está explicando como la situación en la que el novio se siente muy mal. Entonces, ella le recomienda que acude a terapia y él no quiere. También nos cuenta de que está así porque ha tenido muchos problemas familiares y todo muy complejo. O sea, que ha tenido una vida complicada. Ella lo que ha hecho es intentar apoyarle al máximo y al final ha tenido que incluso ir ella a terapia porque le estaba afectando ya los problemas de él. La situación de él ya estaba afectando a ella y entonces tiene que acudir a terapia. Con el paso del tiempo lo que pasó es que ya no tenía tema de conversación, no se interesaba su novio ya por ella. Además, empezaron a surgir celos por su parte, por la parte de él hacia ella, que eso nunca había pasado. Entonces, ella pues ya a un punto en el que explota. Al explotar tiene una discusión y él promete cambiar. Dice que las cosas van a mejorar a partir de ese momento. Y ya termino leyendo. La cosa está en que yo ya no sé si puedo seguir aguantando. Siento que este cambio es temporal porque mientras él no quiere ir al psicólogo y solucionar sus propios problemas, yo ya no puedo ayudarlo más y no quiero ser yo quien acabe cayendo. Sin embargo, me da mucho miedo dejarlo solo. Le quiero muchísimo y sé que lo está pasando muy mal. Pero claro, si no hace nada al respecto, yo no puedo ayudarle y ya no sé por dónde coger la situación. Vale, esta situación es de las que más me ha costado porque me parece bastante complicada. Pero, bueno, mi respuesta es esta. Una relación no puede ser de lucha. Una relación tiene que fluir. No significa que no haya problemas en la relación, ni momentos difíciles, ni sufrimiento. ¿Vale? Esto es importante. Pero obviamente la relación como la vida no son etapas. Bueno, a veces está mal, a veces está bien. Se van presentando dificultades, hay crisis, se superan, se refuerza la relación, no se superan, se acaban. Entonces, es normal que si mi pareja tiene problemas a nivel psicológico, yo sufra, obviamente si soy una persona empática, una persona a la que quiero está sufriendo. Por lo tanto, yo sufro, es totalmente normal. Pero ¿qué pasa? Que cuando el sufrimiento que estoy viviendo ya me está afectando a mi amor propio, a mi salud mental, aquí algo ya no va bien. También aquí quiero mencionar el tema de los límites. Si yo me dedico al otro, en este caso a mi pareja, sin poner ningún tipo de límite, es decir, si pienso en el otro más que en mí mismo todo el tiempo, ¿Qué va a pasar? Que me acabo confundiendo en él. ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? Me pierdo. Lo que hago es dejar en un segundo plano mis necesidades. Está bien, ¿no? ¿Qué necesita él? ¿Se lo puedo dar? Vale, pero ¿y qué necesito yo? Tú misma has ido planteando un poco esto en tu texto, pero al final la pregunta en la que tienes que indagar para saber la respuesta es ¿Qué necesito yo? Ahí tienes la respuesta. Siempre acabo con tíos con problemas con el compromiso, los cuales parecen arreglar mientras están conmigo, pero para aplicarlos con su siguiente pareja. Siempre he pensado que atraemos lo que somos o necesitamos, pero ya está bien, universo, lección aprendida. Lo que necesitamos en este caso es un proceso activo. ¿A qué me refiero? Si vuelvo a conocer a un chico que no quiere comprometerse, ¿qué hago? Automáticamente corto el contacto con él, porque yo sí quiero comprometerme. Tal y como hemos hablado antes, también de un caso parecido, esto también es una falta de respeto. ¿Qué hago yo si me quiero comprometer? ¿Qué hago con alguien que no quiere comprometerse? No puedo permanecer al lado, no quiero, no debo, no puedo y nada, permanecer al lado de personas cuyo tipo de relación quiere mantener conmigo a mí me provoca sufrimiento. Yo me merezco compartir mi tiempo con alguien que está en el mismo punto que yo. Es que además es justo al revés que en el caso 2, porque ella se comprometió con él, por así decirlo, comprometió, sin quererlo, ¿no? Ella realmente, ella no quería nada serio, a él le gustaba, pero no quería nada serio. En cambio, se comprometió porque insistía. Pues esto es exactamente lo mismo, permaneces al lado de una persona que no quiere comprometerse, pero al revés, ¿no? Entonces, pues, los dos casos, ¿no? Es exactamente lo mismo, las dos caras de una misma moneda. La clave está en que no es bueno ni querer comprometerse, ni no querer comprometerse, sin miedo al compromiso, tal, no es encontrar a alguien que esté en el mismo punto que tú. Que si estás conociendo a alguien que no quiere nada serio, tú tampoco quieres nada serio. Que si quieres algo serio, también lo quieras. Y si no, saber alejarte. Igualmente, somos personas y podemos cambiar de opinión con el paso del tiempo. Si cambia tu opinión, hay que comunicarlo y si no recíproco, corto la relación. Porque ya no me da lo que yo busco. Parece muy fácil, que es difícil, si lo sé. Pero bueno, también es importante no saberlo. También otra cosa que aconsejo en este tipo de casos en el que se repiten patrones todo el tiempo del mismo tipo de hombres. En terapia puedes indagar desde dónde tú te vinculas a ese tipo de gente. Es interesante para el autoconocimiento y para sanarte también. ¿Qué puedo hacer al ver un amigo que está alejándose de todo lo que tenía antes al haber entrado en una relación en la que está todo el día, todos los días con su pareja que además es celosa y controladora? Gracias.